Big up Loki, baby, I'm talking to you, I'm in a spa Ando preocupado por cualquier cosa No del palo de eso que necesite una nota Yo solo necesito tener las cosas claras Se me queman las sartén y no pierdo la olla Solo quiero lo que tú no tengas Gasto la tela porque hay que gastarla Otros con el tiempo ya pasado de rosca Les quito el dinero que ellos perdían Parece que no te cuadran nunca las cosas Y quieren conseguir lo que no tendrán nunca Y si esto es peor que un exceso de café Todo eso no es para ponerse así, ¿o qué? Disfruto lo que tengo porque soy loco Yo soy lo que tengo porque si no Disfruto yo porque tú no Por eso cada momento es para mí Disfrutalo y pronto hacerlo Lo quieres más que no porque no Yo quiero lo que tú tengas ¿Por qué no? Porque no me gusta eso, solo me gusta lo que tengo yo Por eso es lógico lo que me llame Lo, 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 y ese no se gana Yo hago todo esto para poder salir de aquí Pero pa' poder salir de aquí necesito money Pa' quedarme aquí también necesito la money Así que ahora voy a ir por mi money Yo quiero la money, la money Yo creo que no me gusta